Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando Sin saber que estoy probando y delirando con tu boca Y cuando al fin te veo, siento como tu cuerpo sigue tan mojado Y mis labios están tan secos Tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Y cuando al fin te tengo, procuro moverme lento Porque no tocarte no sería más que un tormento Tu boca, tu boca, tu boca Y tienes el descaro de dejarme aquí sentado Y tan acalorado, y tan acalorado Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca No te dejes la loca 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 ¡Oh, oh, oh!